hola amigos bienvenidos de nuevo a nuestro canal por aquí me acompaña oljay y mis pequeños que por acá van vamos en busca de un regalo para oljay arif que su yeya y su tata le enviaron a oljay arif no le he comentado bien quería que fuera sorpresa ahorita vamos a ir a ver en algunos lugares a ver si encontramos el regalo ellos le enviaron para una bicicleta nos van a acompañar el día de hoy también tenemos que hacer algunas otras compritas el día de hoy está soleado pero el aire está fresco así que estamos a todo ahora amigos está rico para andar caminando ahí están arreglando ahí bueno al ratito nos vemos más abajo porque aquí hay mucho río están construyendo están trabajando mi amor el tramvay tranvía aquí solamente tienen para el niño más pequeño no te que el licho que chico baila baila dile gracias a la yeya y a tu tata dile gracias gracias a yeya y tata ay que hermoso aquí si hay bicicletas amigos mamá voy a subirme pero se posió pero no pasa nada verdad no no pasa nada sí está de su tamaño no da porque no da no da ah sí da ah porque no tiene la llanta está ponchada me encanta esta chiquita te encanta mi amor ajá estás feliz? sí ese es para yo ese para mí sí mi amor ese es para mí no para mí ese es para especiales ese es para aquí también venden muebles aquí no sabía y aquí abre puertas mira aquí mira aquí aquí recordé cuando andaba buscando mi sala amigos que les grabé todo ven ante dame la mano ay que belleza dan ganas de redecorar la casa qué bonito está todo y ahorita saben qué se está usando mucho el bohemio y a mí me está gustando mucho el bohemio miren así se está usando como más sencillo y colores más nude sí mi amor mira como a mí me gusta mucho el naranja también con el beige se ve elegante y bonito fresco yo compré todo gris así todo gris tipo así esa está muy bonita miren está como muy sport qué ganas de cambiar de decoración amigos cada año ay este enele qué hermosa está miren una enele también hubiera quedado bien para mi casa por la forma que tiene el espacio pues este me gustó miren soy más fan del comedor cuadrado o rectangular pero este redondo me gustó las sillas también miren están bonitas este p en Gracias por ver el video. 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 Ya llevamos varias cositas, ahorita llegando a casa les muestro. Ya hasta aquí llegamos porque ya se acabó la calle de cosas para el hogar, o sea, venta para el hogar. Y esa es la visa que tenemos. Para acá hay unas panaderías muy famosas. Siempre está lleno aquí. Dicen que venden un pan muy rico. Ya fui a comprar simit por si en el camino a los niños les agarra hambre, amigos. Desayunamos muy bien, pero ya saben, con los niños nunca se sabe. Yo ya se le antojó este pan con tajín, como le dicen aquí, crema de sésamo. Se ve rico, ¿eh? Y yo que ya no puedo comer. ¡Afietosun! Está caliente. Está recién horneado. Mamá, yo también quiero este. ¿Te gustó? Primera vez que lo prueban, ¿no le gustó? Sí. No le gustó a Dante, pero ven que se lo pasó. Mamá, ¿qué gustó este? ¿Quieres este? Ok, déjate limpio las manos. Ahí están comiendo simit. Los turquitos. Rico, rico, dice Dante. Mientras yo les muestro, a mí siempre me llama la atención, ya saben, las casas antiguas. Y esta, ¿cómo quedó? Así tal cual, miren, la maderita, la hechura. Y lo hicieron a estacionamiento. O sea, quedó la pura fachada. Y lo hicieron a estacionamiento, en la parte de adentro. Está bien caliente, pero ahí están come y come. Agua, ¿qué agua? Acá hay agua, mi amor. ¿Entonces me hicieron en mi bote? No, el bote que te compré lo vamos a lavar. Tenemos que llegar a lavarlo. De este, sí. Todo el mundo comiendo pan aquí, amigos. Allá atrás está un señor también comiendo pan. Y es que esas panaderías son bien famosas aquí en Bursa. Dice que está riquísimo. Dice que ya está chupándose los dedos, chupando el papel. Ay, no, ya, que oso. Que no entiendo yo, dice. Alpasta. Alpasta, bye. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye. Ya vamos de regreso Aquí está fácil porque está Todo plano amigos Pero ya llegando Al final de la calle Está de subida Ahí sí tenemos que ayudarle al Jayarif Ya vamos de subida O Jayarif va bien emocionado Él quiere subir la bicicleta No quiere ni que le ayude Muchas gracias a su yeya y a su tata Bien emocionado que se puso a mi príncipe Mi amor, ¿te gustó? ¿Te gustó la bicicleta? ¿Te encantó? Ya llegamos Les quiero mostrar las compritas que hicimos Primeramente Este melón se me antojó De estos se dan mucho aquí Me gusta más el otro Que es como áspero de la piel Que se da también en México Acá también hay Pero este melón amarillo Se da bastante Y ahorita lo vimos de paso Y dije, de aquí estoy Y como traíamos la carriola Y Dante no se quería subir No me importó que estuviéramos lejos Ahí lo pusimos en la carriola Y a gusto Miren compré este tapete Para el baño Y me gustó porque Se puede usar como doble vista Así Y así Esa es la primera vista Pero igual yo creo que Lo podría poner así Y nadie se va a enterar Bueno, pero así es Me gustó para el baño Está bonito El baño lo tengo todo gris Este es como Bueno, este es gris Pero se veía como más azul Allá en el sol Ahorita se veía como gris Compré también estos vasos Que ya me hacían falta Son vasos para el té A ver, los voy a abrir Para enseñárselos bien Pero tienen figura aquí Miren Tienen diseño aquí Y por eso me gustaron Me hicieron bonitos Es un set de seis Ya saben que aquí amigos En las visitas No pueden faltar el té No es que todo mundo Use estos vasos Para tomárselo en casa Por ejemplo Ya hay en casa Nunca utiliza este tipo de vaso Para tomar el té Pero cuando vienen las visitas Sí Sí o sí Tienes que dar en esos vasos Para atender a la visita Le compré un bote A Oya Yarif Para ahora que ya va a entrar A la escuela Yo tengo uno En rosa y en amarillo Y me dijo Ya Yarif ahorita Que lo miro este Yo quiero uno mamá Igual que los tuyos Pero estaba este en azul Así que se lo compré Porque también ya nos estamos Preparando para la entrada De Oya Yarif a la escuela Creo que en México Ya entraron Estaba viendo A unas amigas Que tienen niños Que ya estaban subiendo Sus fotos De primer día De escuela O creo que los que Van iniciando el ciclo escolar O sea por primera vez Son los que ya entraron Estas son Para filtro De las cafeteras Para que no se vaya El chai El té Y compré dos Porque siempre Se necesita De repente Ya se gastan O se oxidan Y se tienen que cambiar Más bien se oxidan ¿No? Compré cucharitas Para el té Que yo no sé Dónde quedaron Mis cucharitas Para el té Entre Oya Yarif Y Dante Amigos No me duran las cosas Y esta lonchera No traía dibujitos Ni nada Pero me gustó Porque cuando la abrí Se me hizo muy fácil De abrir Y había otras Con dibujitos Y se abría de acá Y luego de acá Con uno más pequeño Y dije no Le voy a quitar El té Y yo tengo Unas carcomonías De animalitos Y se las voy a poner Aquí a Oya Yarif Para que se vea Más atractiva Pero me encantó Que miren Se abre bien fácil Y ahí trae Sus cubiertos Que es lo que trae Un cuchillito Un tenedor Y una cuchara Y viene aquí A ver Yo pensé que venía Viene aquí este Insertado Pero obviamente Se lo voy a quitar Para el cuchillo Que no se lo No se lo lleve Igual no corta nada Ahí está Miren Así viene con sus cubiertos Y es de dos pisos Aquí está el primer piso Y este es el segundo Aquí para ponerle Un sándwich Y frutita Si queda en la tarde No habrá necesidad De enviarle tanta cosa O ya Yarif De lonche Porque ya lo voy a enviar Comido Si queda en la mañana Entonces sí Tengo que enviarle Su lonche completo Su desayuno Y este va así Me gustó Esta práctica Y compramos la maceta Al rato les muestro Cuando ya Cambie la maceta Porque tiene que comprar tierra Como va a ocupar más tierra La maceta grande Este Necesitamos comprar la tierra Y ahorita ya de pasada No había donde comprarla Se nos olvidó comprarla ya Y eso fue todo Lo que compramos Lo bueno de esta salida Fue que Si encontramos la bicicleta Para un ya Yarif Está muy contento Con su regalito A Dante le vamos a comprar Unos juguetitos Aquí en casa Tiene un triciclo Pero todavía no le sabe Pedalear Entonces Comprarle una bicicleta Pues todavía no la podría usar Pero tiene aquí Su triciclo Para que salga a jugar Con su hermano Y unos juguetitos Para él Si le vamos a comprar Ya va a cambiar ahorita La maceta Oljay De maceta A nuestra plantita Por fin Y miren el tamaño Vaya que es bastante diferente Ay Oljay No me asustes Dice O ya que ojalá No se quiebre No Si se quiebra Mi plantita Me pongo a llorar La tierra primero Y después agua Ok No Aquí para poner agua Después tierra Ok Me pongo a llorar Amigos Esa plantita La compré Cuando Ya teníamos Este depa O sea que ya sabemos Que nos íbamos a venir A nuestro depa La compré Fue lo primero Que compré Y la compré Súper pequeñita Como por acá La compré en Ikea Y ya todo lo que ha crecido Vean nada más Todo lo que ha crecido Ay no Me da Mieditis Me da miedo Es aguda Como dice Me da mucho miedo Ay Oljay Ya vas Ya vas No 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 Ya vas Oljay Oljay Está como muy Ah Ah Momentos de tensión ¿Qué texas Miren nada más ¿Qué texas Trató ¿Qué texas ¿Qué texas No, 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 no. Vamos a ver. Me dice no me aplastes el dedo. No lo vi, ya. Dice, ay sí, no lo viste. A ver, a ver, les estoy grabando ahí lo que pueda, amigos, porque estamos de ayudantes. Ok, mi amor, recoge la tierra que se regó por ahí. Ven que estaba bien triste ya mi plantita. Le dije, ay, no, no lo podemos dejar más tiempo porque ya estaba como toda aguitada. Como que le haga un soporte con la misma tierra. Ahí está. No, si era mucho la diferencia de tamaño, miren. Sí, estaba bastante pequeño ya para la planta. Sí, mi amor. Nos va a tocar limpiar todo. ¿Eh? ¿Eh? No importa que esté todo ya el tiradero, que yo voy a limpiar. Todo sea por la plantita, amigos, que ya no sufra porque eso de que necesitaba espacio estaba ya mi plantita toda triste. Quedó muy bien. La está dejando bien este, ¿cómo se dice? Maciza. Oye, ahí se puso a barrer ya. Me hago la que no veo hasta que termine de barrer. Se ve más grande. Ahora esta la va a poner allá. Ven, hazte para acá, mi amor, para que meta ahí. Con mucho cuidado porque esta, miren cómo está. Como está creciendo bastante, se tiende a doblar. ¿Cuál? Bien, viene, viene, viene. Entró perfecta. Ven, y ya no. Voy a hacer nada. Gracias, amor. Ya le robé la palabra a doña Chepi. Amor. Nuestra sábila, amigos. Ya saben que la sábila es bien necesaria. Todos deberíamos de tener una sábila en nuestro hogar. Y tenemos que hacer cambiadero. ¿Desde cuándo queríamos hacer esto? Ya hasta nos habíamos tardado. Y nada más no íbamos por la maceta. Yo no quería en color café para aquí adentro porque las tenía blancas las dos. Yo adentro solamente tengo esta y esta de acá. No tengo más. Y eso por los niños. Si no, tuviera muchas más plantas. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.